Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Este video me lo habían pedido ya desde hace bastante ratico. Hedim o Yedim, no sé muy bien cómo se pronunciará, ahí me disculpa. Haz un video del iPhone 11 Pro si vale la pena comprarlo en 2022. Entonces, aquí en mis manos tengo el iPhone 11 Pro Max. No es el iPhone 11 Pro como dices en el comentario, pero pues es el iPhone 11 Pro Max. ¿Listo? El iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max son literalmente lo mismo, sino que la única diferencia es que el iPhone 11 Pro es de este tamaño. Es un poquito más pequeño y el iPhone 11 Pro Max pues es de este tamaño. Entonces, el iPhone 11 Pro es de 5.8 pulgadas y el iPhone 11 Pro Max es de 6.5 pulgadas. Y como siempre, antes de empezar con el video, vamos a enviar los saludos del día de hoy. Saludos para Julio Astorga, que me dice, saludame bro, por favor, saludos. Vale, aquí te envío saludos Julio, muchísimas gracias por tus comentarios. Recuerda que si quieres que te salude para mi próximo video, solamente déjamelo saber aquí abajito en los comentarios. Y ahora sí, empecemos con el video. Vamos a empezar ahora hablando un poquito del precio. El precio de este dispositivo está alrededor de unos 750 dólares y 800 dólares, dependiendo de el estado en que esté. Si está en buen estado, unos 750 dólares. Tiene un buen porcentaje de batería, alrededor de unos 750 dólares de 64 gigas. Si lo consigues de unos 256 gigas, entonces ahí ya puede subir un poco más el precio. Más o menos a unos 790, 800 dólares. Este es de 256 gigas y eso fue lo que me costó aproximadamente, aunque ya lo compré hace bastante rato. Y me costó 890 dólares más o menos. Ahora en ese momento pues han bajado un poco más de precio. Y pues ahora en diciembre me imagino que se van a vender bastante, así que yo creo que le bajarán un poco más al precio. Me imagino yo, no lo sé muy bien, pero pues de igual forma eso fue lo que me costó a mí. El diseño de este iPhone es bastante bonito, es bastante familiar, digámoslo así. Por la parte de atrás pues tenemos sus tres cámaras, la gran angular, la ultra gran angular y el telefoto. Todas estas tres cámaras son de 12 megapíxeles. Y por esta parte de aquí arriba tenemos su flash, que es bastante más grande a comparación con los modelos anteriores. Y por aquí abajito tenemos un micrófono, que este también sirve como cancelación de ruido y para estar grabando el audio cuando estemos grabando video. El módulo de la cámara de este iPhone 11 Pro o iPhone 11 Pro Max es un poco más pequeño a comparación con el del iPhone 12 o 12 Pro o 12 Pro Max y ni hablar del iPhone 13, o sea, los módulos de las cámaras del iPhone 13 Pro y 13 Pro Max son muchísimo más grandes, pues ya que claramente el iPhone 13 Pro Max pues viene con una gran mejora en cuanto a cámaras. Pero de igual forma las 12 megapíxeles de estas cámaras son muy, muy buenas al día de hoy. Ahora más adelante les voy a mostrar. Recuerden que la cámara principal, la cámara gran angular, tiene modo noche, entonces las fotografías en la noche salen bastante, bastante buenas. Por aquí más abajito pues tenemos el logotipo de la marca, la manzanita mordida. Más abajito no tenemos nada. Por este lado de acá pues tenemos el switch, que sirve para colocarlo en silencio y también para bloquear la rotación. O bueno, anteriormente servía para bloquear la rotación. Una vez una persona que me dijo, ¿cómo bloqueo la rotación con esto? Y yo me puse a buscar la opción y ya no la encontré. No sé si de pronto fue que ya la quitaron, la desactivaron o qué pasó, pero no encontré la opción para bloquear la rotación con este switch. Así que no sé si fue que la quitaron o qué pasó, pero bueno, ahí está de igual forma. Por aquí tenemos una banda para la señal. Más abajito tenemos los botones de subir y bajar volumen. Por acá más abajo tenemos otra banda para la señal. En la parte de abajo tenemos otra banda para la señal y los cuatro huequitos más pequeños son los del micrófono. En el iPhone 11 Pro son creo que tres huequitos apenas. Por acá tenemos su entrada Lightning y estos huecos que están más grandes, digamoslo así, o que tienen más huecos son el micrófono, ya que este iPhone cuenta con parlante estéreo y pues también por acá arriba tenemos otro micrófono para ayudarle o para acompañar el parlante de abajo. En la parte de al frente tenemos un notch que es del tamaño de siempre. Apenas en los modelos del iPhone 13 fue que lo hicieron un poco más pequeños, pero el resto pues siempre va a estar del mismo tamaño. Por aquí tenemos su cámara y por aquí tenemos el sensor del Face ID. Mira ahí lo estás viendo, ese es el sensor del Face ID junto con otra bolita que hay por aquí, que ya más adelante vamos a hablar de eso. Y pues aquí tenemos su pantalla que es Super Retina HDR con tecnología OLED, lo que quiere decir que vamos a tener un contraste más elevado de lo normal o más elevado que otros dispositivos que no tienen pantallas OLED. De este otro lado también vamos a tener otra banda para la señal, igual que aquí arriba. Y vamos a tener su botón de bloqueo, desbloqueo y de Siri, que es un poco más grande que modelos anteriores. Por aquí más abajo pues ya vamos a tener la bandeja de la tarjeta SIM y por aquí más abajo también vamos a tener otra antena que es para la señal. Ya en cuanto a pantalla, como ya les había dicho, con este iPhone vamos a tener una pantalla de 6.5 pulgadas que es Super Retina HDR con tecnología OLED. Vamos a mirar aquí un pequeño ejemplo de un video en 4K. Vamos a mirar si ya lo tengo en 4K. Vamos a hundirle aquí en calidad, vamos a hundirle avanzadas y vamos a colocarlo en 2160 HDR. Aquí como pueden ver, ya tengo la opción seleccionada y vamos a mirar este video. Vamos a mirar un pequeño ejemplo. Entonces aquí como pueden ver, los colores son muy bonitos, los colores son intensos, los colores son vivos, sin llegar como a saturarlos demasiado. Por la tecnología de la pantalla OLED, todas estas zonas oscuras están completamente apagadas. Todas estas zonas que están oscuras que estás viendo por aquí son píxeles completamente apagados. Y eso pues es bastante genial, ya que por ejemplo en la noche, cuando estés viendo contenido en la noche, la experiencia es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor y esto nos da como un contraste más alto. Ahora hablando un poquito más del sonido, vamos a probar el sonido aquí mismo también. Este cuenta con doble parlante estéreo, como ya les había dicho, que suena bastante fuerte y claro y tiene una calidad de graves bastante, bastante buenas o una potencia de graves muy alta, más bien, digámoslo así. Vamos a subir el volumen para que escuchen aquí un pequeño ejemplo. El parlante de acá abajo es como el encargado de los graves y entonces cuando estés escuchando como música muy fuerte por la parte de acá abajo vas a escuchar y vas a sentir como el pum pum, entonces eso es bastante, bastante genial. Y déjame decirte que la experiencia en audio es muy buena con este iPhone. Por ejemplo, si estás jugando, si te gusta jugar como juegos de bala o algo así, vas a escuchar que te disparan de este lado o que te disparan de este lado o así, ¿listo? Entonces es una experiencia muy, muy positiva en cuanto al sonido con este iPhone. Ahora pues ya hablando un poco más de las cámaras, como ya les había dicho, todas estas cámaras son de 12 megapíxeles, la telephoto, la gran angular y la ultra gran angular. Por aquí van a estar viendo unos ejemplos, unas fotografías que ya he hecho con este iPhone. Esta fotografía es en un entorno bastante oscuro. Aquí utilicé el modo noche para poder tomar esa fotografía y mira que la hizo tan bien, o sea, se ve muy, muy bien. A pesar de que era un lugar donde estaba bastante oscuro, tenía como un poquito de luz afuera y de igual formas mira que se ve bastante iluminada, bastante bien. En esta fotografía sí ya fue a plena luz del día, ya estaba en la parte de afuera, en el patio de mi casa, tomando esas fotografías y mira que se ven muy, muy buenas. La calidad de imagen es muy bonita. Aquí estás viendo un video en 4K a 60 fotogramas por segundo grabado con este iPhone 11 Pro Max. La calidad de video también es muy, muy buena. El enfoque automático también es bastante rápido, aunque en video sí tengo que decirles como que hay algo extraño o no extraño, sino que se nota como un pequeño salto entre la cámara ultra gran angular y la gran angular. Se nota como un pequeño salto, como que hay un pequeño brinco entre la gran angular y la ultra gran angular, pero de igual forma no es como algo muy grave, simplemente que se nota como ese pequeño brinco. Aquí estamos viendo otras fotografías que también fueron tomadas en modo noche, ya que estaba en un lugar también bastante oscuro y mira que de igual forma se sigue viendo bastante, bastante bien. Aquí hablando un poquito más como de la interfaz, pues por aquí nos encontramos como este botón que podemos también deslizarlo en la parte de arriba para revelar estos menús o estos como pequeños ajustes. Aquí podemos cuadrar el tamaño de la fotografía si la queremos encuadrada, que sería como un 1 a 1. Aquí en 4 tercios o en 16 novenos. Por aquí tenemos el modo live, que son estas fotos con movimiento. Por aquí podemos encender o apagar el flash o dejarlo en modo automático, como yo lo tengo en este momento. Este de aquí es la exposición y con esto podremos iluminar un poquito más la fotografía u oscurecerla también, dependiendo del tipo de fotografía que quieras hacer en el momento. Por acá ya nos encontramos con el temporizador que podremos tomarla hasta 10 segundos. Y por aquí pues ya nos encontramos con estos filtros. Ya pues hablando un poquito más del software, vamos a entrar aquí a configuración, vamos a venir aquí donde dice general y vamos a entrar donde dice actualización de software. En este momento ya lo tengo actualizado a la última versión de iOS 15.1. Aquí como pueden ver, iOS 15.1 ya está actualizado. Este iPhone 11 Pro Max salió con iOS 13, ya pasamos el iOS 14 y ahora vamos en el iOS 15. O sea que en pocas palabras, llevamos como dos añitos y pico recibiendo actualizaciones. Hasta el momento el iPhone 6S y el iPhone SE de primera generación, después de casi 7 años, siguen recibiendo actualizaciones de software y están funcionando bastante bien. Así que aproximadamente a este iPhone 11 Pro, 11 Pro Max, o el 11 a secas también, le calculo yo que aproximadamente le quedan unos 5 años más de vida o unos 5 años más con actualizaciones. Así que vas a tener iPhone por bastante, bastante rato. En cuanto a seguridad, pues tenemos el desbloqueo por medio del Face ID que es bastante seguro y rápido. Por ejemplo, en este momento no lo estoy mirando, ahora lo volteo a mirar y mira que me desbloquea bastante, bastante rápido. Este es un Face ID de segunda generación y eso quiere decir que tenemos más ángulos de desbloqueo que un Face ID de primera generación, por ejemplo, como el del iPhone X. El iPhone X es el único iPhone que tiene el Face ID de primera generación hasta el momento y pues con el Face ID no vas a tener ningún problema de que alguien te lo vaya a desbloquear, que si te lo desbloquean con una foto o que si te lo desbloquean mientras estás durmiendo, eso no va a pasar porque si no estás mirando el celular, no te desbloquea. Y pues fuera de eso, también toda la seguridad que tiene iOS, Safari bloquea los rastreadores, Safari bloquea publicidad, todo en cuanto a seguridad en este iPhone es muy, muy seguro. Ahora con la actualización de iOS 15 vamos a tener la opción de ocultar incluso nuestra dirección IP. O sea que nuestra dirección IP va a estar completamente privada, completamente oculta y no cualquier persona va a poder acceder a esta dirección IP. Aunque claramente que para eso es un servicio aparte que se llama iCloud Plus. Por aquí arribita les estará apareciendo una tarjetita o por acá abajo en la descripción les voy a dejar un enlace para que vayan y miren el video que hice sobre iCloud Plus. En cuanto a batería, voy a hacer un video hablando exclusivamente de la batería. Ya me lo han pedido anteriormente y lo voy a hacer. Solamente que denmelo un poquito más de tiempo porque pues tengo otros videos acumulados por hacer. Pero pues la batería de este iPhone es bastante, bastante buena ya que con la batería de este iPhone me ha alcanzado para dos días y medio dándole claramente un uso bastante suave revisando las redes sociales de vez en cuando o jugando un jueguito así que uno que otro de vez en cuando. Ya dándole un uso un poco más intenso si ya me duró unas seis horas aproximadamente. Voy a hacer un video sobre esto listo. Así que tengan un poco de paciencia y déjenme saber en los comentarios si quieren ver el video sobre la batería en el iPhone 11 Pro Max. Ya en cuanto a rendimiento con este iPhone vamos a tener el procesador A13 Bionic que es bastante rápido y eficiente. Todo en este iPhone se mueve muy rápido. Las aplicaciones que tú abras se abren muy rápido. No tiene lagueo, no tiene trabas. Todo funciona muy bien. Puedes jugar literalmente cualquier cosa, cualquier juego que tú quieras. Puedes jugarlo en este iPhone sin ningún problema. No hay tirones de fotogramas, no hay caídas, no hay trabas, no hay nada. O sea, nada, nada. Ahora vamos a entrar a otro juego para que mides las animaciones como las hace de bien. Miremos aquí las animaciones de este juego. Aquí está descargando contenido. Y ahora sí, ya está cargando el juego como tal y ahora ya estamos en el juego. Mira por ejemplo esas animaciones que tiene son muy muy buenas y con la calidad de pantalla que tiene impresionante y el sonido estéreo ni se diga. En conclusión, con este iPhone vas a poder jugar lo que se te venga en gana. Con este iPhone vas a poder editar fotografía, editar videos en cualquier aplicación que tú quieras, ya sea Lightroom, ya sea Photoshop Express o ya sea aquí mismo en la aplicación de fotos. No vas a tener ningún problema de rendimiento. Entonces ahora sí la pregunta del millón es ¿De verdad vale la pena para el 2022? La respuesta es sí, sí, sí y sí. Vale muchísimo la pena incluso para el 2022, para el 2023 o bueno para el año que tú quieras vale muchísimo muchísimo la pena. Tiene buen sonido, buena pantalla, buena cámara, mejor dicho vas a estar muy bien si estás pensando en comprártelo. Listo. Si hay algún específico que quieras ver sobre este iPhone o sobre alguno de los dispositivos que yo tengo, déjamelo saber acá abajo en los comentarios para hacer videos sobre eso y listo. Entonces no siendo más voy a dejar el video hasta aquí. Suscríbete, regálame un like y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!